¡Celebra el Agustino! Nuestro hashtag hoy es... ¡Pura cumbia con DDF! Con la mejor descarga musical. El retorno triunfal a los escenarios. De Caña Brava. El dúo romántico. Elki y Anthony. Y el sol de la cumbia. Carlos Miguel y Orquesta. Súbete al bus de la diversión. Con domingos de fiesta. Por TV Perú.